La batuta del control en mi mano no me cansa si no suenas como quiero, yo te mando a tu casa Observarte desde lejos, observarte desde cerca, sigues mis indicaciones, no quiero personas cerca Eres solo un instrumento que aquí dirijo yo, pues te das mucho talento, pero a mi me dicen Dios